Adria Música 96 es un youtuber de Barcelona, el nombre del cual es una mierda y no tiene sentido. El 23 de abril de 2014, el canal alcanzó los 100.000 suscriptores, una meta que jamás imaginó que traspasaría. Y sí, este es un vídeo en celebración de tal cantidad de seguidores, elaborado cuatro meses después de que sucediera. Hemos hablado con diversas de las personas que han trabajado con Adria mientras alcanzaba esta meta. Y esto es lo que nos han contado. Mal. Colaborar con Adria fue una experiencia complicada. Es muy especialito y tiene cosas muy raras. A mí este tío nunca me ha dado buena espina. Es de esas personas con las que no se puede trabajar. No, no se puede. Yo no lo soporto. Y le fui diciendo, Adri, deberíamos hacer algún día una colab. Y él, sí, bueno, vale, venga, sí, ¿por qué no? Y nada, nada. Más adelante, Adri, algún día de estos debemos hacer una colab. Sí, sí, venga, venga. Cuando hicimos lo de los zombies, pues de repente apareció a última hora, ahí con un señorito, a plato puesto, ni se movió, ni dio las gracias, ni nada. Pero es que encima no sabía lo que era un zombie. Estuve intentando sacarle ideas para que hiciéramos un guión en conjunto, pero vamos, ese tío no soltaba ni una palabra. ¿Y habéis visto lo que hace con mis canciones? Las estropea de una manera que... No puedo, ¿eh? Es que no puedo. Tú lo ves por Twitter y dices, ¡buah! Seguro que es súper simpático y me lo paso súper bien grabando con él. Pero no es así. Quedó bastante bien porque, bueno, porque al final lo tuve que editar yo también íntegramente, ¿cómo no? De verdad que es un pesado, ¿eh? Ay, es que no te deja en paz y siempre el nene lo quiere todo perfecto. Cuando algo no sale bien se cabrea muchísimo, lo peor de todo son las palizas, sin duda. Sí, colabora con Adri, estará bien, te subirán un montón de suscriptores. Y así fue, pero todavía me duele. Sí, se pone a grabar por casa y no puedes ni hablarle porque se pone de un agresivo. Adri, cuando las cosas no salen como quiere, se pone muy violento. Empieza a dar puñetazos a todo y... No quiero decir esto, pero... Tenía un señor que cuando yo no grababa bien me daba latigazos. Fue muy duro todo, la verdad. Humillaciones. Que si eres demasiado feo para salir, que si mírame a mí que soy el más guapo del mundo. Ja, yo una vez le vi pegar al gato. Mmm, cuidado. Fue un momento en el rodaje en el que me dijo que tenía que tocarle. Ahí, justo. Es que claro, tú lo ves y dices... Es que parece un chico normal, es que tiene sus cosillas... Sí, pero detrás de su imagen de niño bueno, de amo a los gatos... Fatal, fatal, muy mal. Es que es muy mal, muy mal. Y no sé qué co***es tiene en contra de mis maridos. Pero siempre se está metiendo con ellos. Y no me hace ni p***a gracia, ¿eh? Que luego vienen deprimidos a la cama por su culpa. Depresión. Depresión fue lo que me diagnosticaron. Meses y meses en cama. Muchísimo, muchísimo tiempo llorando. Yo he hecho de la truñe un par de vídeos duyos, pero es que ya estoy harto. No me quiere dar papeles con más juego y con más importancia. Me insulta, me humilla, me dice que... Que no valgo y que me tengo que conformar con lo que me da porque ya es demasiado. Él se presenta en tu casa sin avisar, te ata a una silla y... Y te obliga a ver diez temporadas seguidas de Los Serrano. Y vive con una muerta. Eso... Eso no es normal. A mí me da miedo salir a la calle. Sé que estamos a muchísimos kilómetros de distancia, pero a mí me da mucho miedo salir. Muchísimo. Cuando acabas, te pide que hagas el guión de su vídeo y... Claro, después de ver eso, solo puedes decir que sí. La verdad creo que no volvería a grabar con él nunca. Nunca. Yo ya no pienso grabar nada más con él. Me da igual si tiene cien mil o tres millones de sustractores. A mí me mina la moral ese niño. Puedo irme. Puedo... Puedo ir. Muchas gracias. Este tío está mal. Está loco de la cabeza. Lo deberían meter en un psiquiátrico... Yo no quiero que se repita. Por favor, ¿me puedo ir ya? Por favor. Yo si no me pagan, no me he hecho volver a salir en sus vídeos. Perdóname. Un desastre. No quiero llorar delante de la cámara, ¿vale? Ah, ya está. Ya está, pero... Jo, con lo que me gusta a mí despotricar de ladris. ¿No puedo insultarle un poco más? Sí, gratuitamente. Y luego ya veis dónde lo metéis. No. No, vale. Bueno, vale. Estoy rodeado de gente increíble. Increíblemente estúpida. ¿Veis? Por eso yo prefiero hacer vídeos yo solo. Porque no tengo que estar encima de gente incompetente. Que hay que estar diciéndole todo el rato cómo lo tienen que hacer bien. En fin. Pero independientemente de estos colaboradores de los que no quiero saber nada tras haber visto esto. Sí que tengo que dar las gracias a alguien. Es alguien que me ha apoyado mucho. Es alguien que me ha dicho cosas bonitas. Es alguien que incluso a veces me ha acosado hasta puntos. Un poco... Que dices... Hola, ¿llamo a la policía o qué pasa? Pero no sé si es alguien necesario para mí y para todo lo que hago. Y que si no estuviera ahí, pues yo ahora mismo tampoco estaría aquí. Son más de 100.000 personas. Que se dice rápido el número. Ese agradecimiento va para todos vosotros. A mí se me da como el culo, ¿vale? Ese ñoño. Pero yo creo que intento expresarme un poquito y ya me acabáis pillando. Que os estoy muy agradecido y todo eso. En fin, muchísimas gracias por ver este vídeo y por estar ahí y por hacer crecer esta familia y esta cosa. Uy, le he llamado familia. Quizá ahora me ha pasado. Es que no soy ñoño, ya os lo digo. Bueno, llamémosle familia. Sí, venga, ¿por qué no? Como familia, yo os acojo en el seno de mi humor de caca culo pedopis y de mi canal estúpido. Para que todos podamos ser imbéciles juntos. Paz y gatos y nada. Que no quiero llorar, ¿vale? Me voy. Gracias de nuevo. Creo que nunca había dicho la palabra gracias en tan poco tiempo tantas veces. Me estáis, me estáis trastornando. En fin, adiós. En fin, muchísimas... Creo que ya, ¿no? Seno de mi humor estúpido de cuco cala... De cu... Se acojo en el celo de mi hum... En el celo. Me... Me... De verdad que es un pesado. De verdad que es un pesado. De verdad que es un pesado. De verdad que es un pesado, ¿eh? De verdad... Son... Son más de 10.000. He tenido que cortar una cebolla, ¿vale? Y ponérmela así en el ojo durante 10 segundos para poder llorar, Adrián. Ay, qué mal está la vida. Venga, hasta luego. Felicidades por los 100.000, por cierto. Ay, qué pena. Adiós.